Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito, que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rupa Báilame como si fuera la última vez Y tease it, and squeeze it When my piggyback is hungry My nigga, you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know This Panani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date We're at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read I'm like a Wizzy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? Got no class, new bitches is broke still I be talking cash shit While I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still While the love is so thick But the hate is so cool The booty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rupa Taki-taki, 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 taki-taki Ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up I'm gonna cry in the party It's a siesta, blow out your candles Have a siesta I can trap it or no one can stop me Put my talky-talky around, feel my talky-talky girl Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Tockey-talky, Tockey-talky группa Everyday or anything Wait a minute Whoa, whoa, whoa ¡Suscríbete!